Y nos sufrimos un montón, el árbitro no puede dar tanto tiempo, y encima nos molestó a dos, no, era una locura. ¿Pensaron que iba a ser así ese partido o que iba a ser más fácil? La verdad que rogaba que no vayamos a los penales, no quería que vayamos a los penales porque era para morirse, era una lotería los penales. ¿No le tenías fe al arquero o sí? No, pero era un sufrimiento total, además Argentina tenía para hacerlo antes. Bueno, por cábala, por cábala, ¿venía ahora en los puertos de final acá a la Plaza España o no? Sí, seguro, seguro venimos a la Plaza España. Feliz de la vida, hemos venido desde la isla para venir a ver el partido acá, desde la isla, 20 kilómetros. Bueno, se sufrió demasiado. Demasiado, muchísimo, menos mal que no llegamos a penales, gracias a Dios y gracias a ganar. ¿Los chicos muy futboleros son de chiquitos? Eh, de la panza, de la panza, miren la cara. Este va a ser el próximo que le va a jugar a Messi. ¿Fanástico de Messi los chicos? Claro, claro, por supuesto. Bueno, por cábala, ¿vienen acá el sábado o no? Tenemos que volver. Tenemos que volver. Sufrimos, sufre bastante. Bueno, ¿es la primera vez que viene con la nieta acá o...? Sí, la primera vez. ¿Y se va a repetir el sábado? ¿Te gustó cómo jugar Argentina? Sí, me encanta, me encanta. ¿Tenía fe en todos momentos? Sí, sí, sí. Y en el gol, ¿cómo lo festejaron? Con toda la idea. Sí, sufriendo un montón. Igual, Di María, el mejor. Bueno, ¿nunca te olvidaste de Di María? ¿Trajiste la camiseta? No, dije, no, dije, me la compro porque sabíamos que en algún momento, de todos los partidos pobres, tenía que hacer un gol, así que agradecíamos que hoy era el momento. ¿Y cómo se portó el pichón? Hermoso, se porta bien.